En Cadena Vial ATVT Con Javier Cárdenas Ustedes han estado ahí ustedes hoy, ¿no? Ajá Sí, vamos, le han comentado lo de retraso de la obra, de retraso de la licencia y todo esto, ¿no? Sí, sí, sí Y claro, el problema es el siguiente, de que nosotros tenemos un problema de licencia Que nos lo está paralizando el Ayuntamiento de Almería Sí La casa va a tardar, ¿eh? ¿Cómo que va a tardar? ¿Cómo cuánto? Pues yo no le puedo decir, pero yo he estado en el Ayuntamiento esta mañana Y ellos me han comentado que hasta que no el alcalde no dé la licencia, digamos, de avitalidad Que no se va a poder entregar, ¿eh? Con esto de lo de Marbella se ha paralizado todo Si la casa, por lo menos, ya se lo digo yo, que por lo menos hasta julio no se la va a entregar ¿Hasta julio? Sí, ya se lo digo yo Increíble, no puede ser Si me ha dicho a mí la niña de la obra que eso va a... estaría ya para la semana que viene No, no, pero eso es imposible Si las casas están terminadas, pero hasta que no nos den los permisos no podemos hacer nada ¿Cómo que no? Yo veo un piso acabado, un piso terminado por completo Que se retrase y se retrase A mí nadie me llama para decirme pasa esto Simplemente me dan larga Sí, pero usted tiene que comprender que hasta que a nosotros no nos dé la licencia Sí Nosotros no podemos hacer nada Vale, yo eso lo comprendo perfectamente Sí, pues ya está Pero yo no puedo ir a preguntar Este señor José Manuel vino el otro día y parece ser que las personas que estaban allí en la oficina Pues que se alteró un poco, diciendo que tal Es que eso no es culpa nuestra Yo eso no me lo creo Que estuvo Juan Manuel y que se alteró, eso no me lo creo yo Si no se altera con nada Es que si voy yo, a lo mejor sí me altero Sí, pues usted haga lo que tenga que hacer, a ver si me enciende Lo que está clarísimo es que yo voy a ir a la oficina las veces que a mí me dé la gana Hasta que a mí no se me dé la casa Yo creo que esto está claro, ¿no? Sí, pero que usted venga todas las veces que le dé la gana Pero que usted aquí no tiene que ni montar ningún pollo ni nada No, 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 no No, es que está usted ya un poco revolucionada Nosotros ya le estoy diciendo que hasta que no nos dé la licencia Usted no hace falta que aparezca por aquí, ya está No, sí, yo me revoluciono también las veces que me da la gana Porque me estás revolucionando tú en todas las cosas Porque vamos, tú tienes de aparejador lo que tengo yo de vendedor de lotería Yo creo que te estás pasando un poquito ya Hombre, no me estoy pasando nada Es que te estás pasando tú Si me buscas las cosquillas me encuentras Te vuelvo a repetir, señorita De que ya se le avisará por carta de cuando está la entrega de la vivienda Porque aquí no hace falta que venga usted más Y yo te estoy diciendo que yo iré a la oficina a preguntar las veces que a mí me dé la gana Con este comportamiento que usted tiene no se preocupe que el retraso va a venir más gordo Muy bien No te preocupes que yo ahora mismo me voy al colegio de arquitectos y le digo lo que pasa Sí, y lo vas a cerrar, lo vas a cerrar al colegio de arquitectos Espérate, ¿no te encuentras algún desperfecto en la casa cuando llegue? Sí, espérate que no te lo encuentres tú en la cabeza Sí, bueno, pues te voy a pasar un momentito para que te den los datos míos Pero te voy a decir otra cosa Dime No te preocupes que lo mismo te encuentras alguna pared torcida Venga, que te lo encuentras tú más Venga Te paso Cari Con Javier Cárdenas Y esto han sido de pena Y ya está O sea, y le he demorado tanto el pago y se lo he desplazado tanto Pues porque me han estado p***ando Vamos, se lo digo Sí, sí, no A mí hableme natural porque soy un abogado que me gustan las cosas muy naturales No, no, pues mira, conozco a esta gente porque eran clientes nuestros Entonces le hacen falta extintores, le paso un presupuesto y me lo aceptan Forma de pago, contado 30, 60 y 90 Correcto, sí Y después resulta que en vez de contado 30, 60 y 90 Hacen 60, 90, 120, 150 Y además como el 150 cae en agosto, 180 Vamos a ver, señor Carmelo Y usted me está dando indicios Y me está usted provocando Al que, viendo que esa falta Que es mísera Porque para mí Que yo tenga que poner un caso judicial Por doscientos y pico euros Me parece de cutre por completo por parte de usted Yo no que defienda a sus clientes Pero no estoy de acuerdo con usted, claro Yo no, no, es que usted ha ofendido Porque el otro día provocó bastante a la persona que fue a verle Y incluso le sacó usted de quicio amenazándole, por supuesto No, al contrario Tengo testigos de que me amenazó él a mí Le veo un poco sobrao a usted, ¿eh? ¿Cómo sobrao? En el aspecto de que le veo un poco déspota No, es que a mí p*** chulo yo Está usted a punto de jugarse un tortazo Bueno Se lo digo claramente Porque aquel día me han contado que se escondió usted Pero cómo es usted tan cobarde, señor Me han dicho que estaba usted en la oficina Y decía a la secretaria que usted no estaba, señor Pero oiga, pero cómo es usted tan cutre Y sigue faltando, me lo voy a cortar, ¿sabe? No me va a cortar porque como me haga usted presentarme allí Yo no voy a ser como el que fuera otro día allí ¿Me está amenazando usted? Yo no lo estoy amenazando Simplemente que como me obliga a ir como abogado Le prometo que llego allí y usted no se me esconde Pero le voy a decir otra cosa Llegar a lo que está llegando a usted De deber doscientos y pico euros Y de querer que le ponga Pero vamos a ver, primero me tienen que demostrar eso No me subas Que no vas a levantar cabeza en tu vida Yo soy abogado y soy profesor de Kung Fu Se lo digo porque soy Quinto Dan Y no quisiera tener que utilizar mis armas Usted sabe que esta llamada Aparte de ser una llamada oficial De abogado Es una llamada de quita tonterías ¿Usted quiere que vaya yo ahora a verle? ¿O me lo va a ingresar el dinero? Se lo voy a ingresar Así me gusta Quiero los doscientos cuarenta y cinco euros Que son de esta gente ¿De acuerdo? Mas yo quiero mil euros para mí ¿Cuánto? Mil euros No puedo hacerlo ¿No puedes hacerlo? No Ingreseme usted a mí un dinero aparte ¿Por qué nos olvidamos de todo? No sé, usted está en cabezón, don Carmelo Bueno, ¿cuánto me va a ingresar para mí? Vamos a ver Sí, para no complicar más la existencia Pero ojo, no estoy seguro que se lo deba, ¿eh? Ya, pero bueno, de todas maneras, Carmelo Para quitarnos de problemas Y porque reconoce que estás ahora un poquito, ¿eh? Sorprendido Y un poquito, Aco Sorprendido Y aparte de eso, Acojo Bueno, pues termina usted la frase Acojonado Vale Vale, pues ya está, si no pasa nada La vida es así ¿Usted ha visto El Padrino? No Seguramente que sí Pues no lo recuerdo Le voy a poner la sintonía para que la recuerde Y usted tiene que ver esta película, ¿eh? ¡Ay, Carmelo! Te paso con alguien que te quiere saludar ¡Carmelo! ¡Dime, dime! ¿Qué pasa, Javier Montal? ¡Carmelo! Sí Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial ¿Cómo estás? Sí, como estoy, Acojonado Bueno, María Me encantó saludarte Igualmente, un abrazo muy grande Gracias Chao a los dos Chao, 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 chao En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días Quisiera hablar, por favor, con Doña Nuria Soy yo Hola, muy buenos días Hola, buenos días Soy José Luis Campos Soy el presidente de la Federación de Juegos Olímpicos de Pekín Sí En España ¿Qué tal estás, Nuria? Bien, muy bien Bueno, en primer lugar, saludarte y darte la enhorabuena Por esas ocho personas que también están seleccionadas como tú Para hacer lo que es el apartado de fisioterapeuta Que vas a estar destinada allí en Pekín Y algunas preguntitas que quería comentarte Porque yo te digo que me encarga la Federación De poder estar en contacto con vosotros Para tener un poquito más de conocimiento sobre vosotros ¿Tú eres fisio? Yo soy fisio Bueno, Nuria Yo le quería comentar una cosa, Nuria Estuve con el embajador de Pekín en España Comiendo la semana pasada Sí, sí Y la verdad es que me has estado contando De que, bueno, existe Tú por conocimiento, por supuesto, de ser una fisio Sabes perfectamente que hay una cultura especial Dentro de lo que es el masaje Orgital Correcto ¿Tienes conocimiento tú un poco de este tipo de masajes? Tengo conocimiento Los masajes son sobre todo masajes de relax Es como muy... Es otra cultura, efectivamente Es otra cultura, bien Entonces yo quería comentarte lo siguiente Es que hay ciertas personas, digamos, a nivel fuerte allí en Pekín Tanto por parte del gobierno como de la parte profesional dentro del mundo del deporte Que van a necesitar unos masajes especiales Por estos masajes especiales se está pagando un dinero bueno ¿Habría algún inconveniente en que te ofrecieras a dar algún masaje privado? Pues, vamos a ver Yo, si es un masaje terapéutico Se lo doy a cualquier persona Si es un masaje... Yo no voy para trabajar con masaje relax Ni, por supuesto, con masaje erótico O sea, conmigo en ese sentido no pueden contar Yo no he estudiado una diplomatura para eso ¿Me explico? Si usted se explica y yo perfectamente... Perdona, te voy a tutear, Nuria Entiendo perfectamente tu compostura Yo lo único que te digo es que cumplo los objetivos que quiero Pero también vas a ganar bastante dinero Quiere decirse Te estoy hablando de que puede ser que por cada masaje de estos Puedas estar consiguiendo alrededor de los 2000 euros Bueno, no sé Es decir, ¿le parece a usted tan extraño lo que le estoy contando? Como para usted decirme a mí... Es que para eso hay personas especiales Para eso yo llevo a usted una masajita que se dedique a eso Es que yo no soy... Yo ya le he dicho que yo no me dedico a eso Si por eso tengo que dejar de ir a Pekín Pues no voy Que yo no he sido seleccionada entre una de las ocho fisiotransultas de España Que tiene que ir a Pekín para dar masaje erótico Que no los voy a dar Lo siento mucho, pero no los voy a dar Vale, señora, pero es que me está hablando usted Como si estuviera diciendo yo algo fuera de lo normal Oiga, estamos hablando de un masaje erótico Es que fuera de lo normal Es que yo no he estudiado una carrera para dar masaje erótico Si para eso tengo que dejar de ir a Pekín a unas para olimpiadas Pues lo dejo, me da exactamente igual Pero no voy a hacer algo que no me interesa Pero señora, si estamos hablando de un masaje en lo que es las bolas de un señor Es decir, que tampoco es mucho Se está quedando conmigo Estamos hablando de cogerle un poquito los conguitos Y darle un poco y son dos mil euros Te paso un momentito con la fisio segunda Te paso Núria Digo mierda, no voy a Pekín mierda Pero escucha, Núria Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día del Cariño Que por tocar unas bolillas hay un rato no pasa Bueno, un besote muy grande a las dos Gracias Adiós bonitas Chao, 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 chao Chao, chao, chao Atrévete con Javier Cárdenas En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Si? Oye, que escucha Que no hace falta que discutas con Marta No, se ha debido equivocar Ya, por eso te digo No, no, que se ha debido equivocar Que yo no tengo relación con ninguna Marta Escucha un momentito Que he hablado yo con ella Me ha dicho que la has llamado esta mañana Que seguía ese... Dale que te pego y no Que se ha equivocado usted de número Ya, por eso te digo Que tampoco hace falta que te pongas así con ella ¿Me entiendes? Que no le entiendo Que no, que ha debido equivocarse de número Que me está contando una película que no sé nada Ya, por eso te digo Que es que me llamó ayer Ya por la noche diciendo No, no, es que mira como se está poniendo José Que se ha equivocado de número, señor Ya, y por eso te digo Que tú tampoco hace falta que te pongas así Porque tú... ¿Si? Oye Oye, que escúcheme usted un momento Que es que no me deja... No me escucha Que se está usted equivocando de número Que llamo a un número equivocado Que yo no tengo nada que ver con ninguna Marta Que no sé de qué me está hablando Que se me ha cortado Que se me ha cortado Que se me ha cortado Que escucha Que me ha comentado una cosa, José Que tú... Que yo no soy José Ya, me ha comentado que tú le dijiste dos cosas que me... Que no soy José No, no tenías que haber dicho lo que le dijiste Que no soy José Y otra cosa que tú tampoco tienes que meterte con ella ¿A ti qué más te da si se ha comprado un coche? Que no soy José Ya, y por eso te digo... Oye, señor Dime Que... No, no me llame de dime Porque usted no me conoce Que se está equivocando de número Que me está contando una historia Que yo no soy José Que no sé nada de Marta Que usted está llamando un número equivocado Que comprueba qué número está llamando Que me está llamando Que yo no tengo nada que ver con ese asunto Tú crees que... Tú crees que es normal, José ¡Que no soy José! José Que no soy José Que no... Que está equivocándose de número Que es que usted no me excusa Que no soy José Que haga el favor de no llamar más Que no tengo nada que ver conmigo Que se está equivocando de número Que tiene usted el número mal del tal José Llame usted al José Pero que a mí me deje en paz Por Dios Que mi nombre es Perico Escucha un momentito, José Que no te escucho porque yo no soy José Que se me ha cortado antes Que no soy José Que tiene que haber mala cobertura Oye, José ¡Que no soy José! Escucha un momentito No te pongas así No te pongas así Que tú sabes que... Que no soy Pero que usted está hablando de otra persona Que está usted llamando un número equivocado ¿Cómo no me voy a poner así Si me llama usted por décima vez Y yo no tengo nada que ver? Que te quiere mucho Pero como me va a querer Marta Si yo no conozco a ninguna Marta Por Dios Que está usted hablando con otro número Compruebe usted quien llama Joder Pero escucha un momentito Que ya vale José Que no soy José Que me llamo Perico José Que soy Perico Escucha un momentito Que soy Perico Que soy Perico Pero escucha un momentito Pero tú... María Ángeles Pero escucha que es que... ¿Hasta dónde está te mando? Ya por eso te digo que tú hablas antes con Teresa Pero que aquí se ha equivocado usted Ya y que te iba a decir Vas a venir tú con Carmen Que se ha equivocado usted de número Ya y que vas a hacer tú entonces Oye Que escucha que he comprado Merluza para la cena Y está hablando con María Ángeles Y como no traigáis más cosas vosotros No vamos a tener comida para todos Yo creo que usted está más hablándome Pero yo me apunto a la cena Pero vamos que a mí no es Ya entonces yo está hablando con María Ángeles esta mañana Porque me ha dicho que a lo mejor tú llevabas algo de croquetas y todo eso ¿Cómo? Si yo no lo conozco a usted Está equivocado Yo lo que no te... María Ángeles yo te voy a decir una cosa Y te la digo muy claramente Yo lo que no voy a hacer es soportar a tu hermana toda la noche Eso te lo digo ya Escuche que está usted equivocado Que yo no soy María Ángeles Es una vergüenza el comportamiento Tanto de tu hermana como de tu cuñado Para mí es vergonzoso Tú te crees que es normal Que el otro día... Oye cuente usted hasta allí reacciones Que yo no soy Que está equivocado usted de número Estoy María Ángeles ahora mismo Que te lo prometo Oye que se me ha cortado ¿Tú te crees que es normal lo que le estaba comentando María Ángeles? Oiga se ha equivocado usted de teléfono Ya y otra cosa que te voy a decir Nosotros el sábado Oiga que se ha equivocado usted usted tonto Que no podemos llevar la compra allí Oye María Ángeles María Ángeles María Ángeles María Ángeles María Ángeles ¿Qué de? María Ángeles ¿Otro de María Ángeles? Escucha Que está equivocada de número Y otra semana no es equivocada en otro lado ¿Tú te crees que tu hermana es normal que actúe como actúa? Mi hermana es una santa coño ¿Cómo va? ¿Tú estás equivocado? ¿Es normal que sois unos tacaños Que no queréis nada más que sacar nueces Y cosas que tenéis por ahí podridas? Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Con Javier Cárdenas ¿Sí? Oye Sí Escucha que vengo de la agencia de los billetes del crucero Que me ha llamado Angelines Que... ¿Tú sabes si le ha dicho José que venía con la amante o algo así? Estaba equivocado eh ¿Y por qué la has llamado tú esta mañana? Estaba equivocado machote No sé ni que ni eres ni nada Porque te has equivocado Pero escucha un momentito ¿Tú para qué le comentas nada a Paco? De que si él va... ¿A ti qué más te da si va con la amante o no va con la amante? Que no sé por qué se ha metido tu mujer por medio ¿Qué dice machote? ¿Qué dice? Venga hasta luego Sí Sí Oye Sí Que vengo de la agencia No, no, oye Que te has equivocado Escucha un momentito ¿Tú para qué le dices a Marisa A Marisa si va con la amante o no va con la amante? ¿A ti qué te importa eso muchacho? Escúchame que te has equivocado de número Es que no veo normal Me ha llamado la muchacha esta mañana Que dice que le has dicho tú ¿Me estás oyendo? Que te estoy escuchando Que te estoy escuchando Que te has equivocado de número Pero escúchame un momentito Tú a ti que más te da Que venga o que no venga con la amante Cuéntame chaval Adiós Marca bien No ¿Cómo que marco bien? Sí Oye Sí venga Venga Cuenta Venga Que se me ha cortado Que no se te ha cortado a ti Que te cuelgo yo Escúchame un momentito Pero tú para qué has llamado a Carlos Madre mía ¿Tú eres tonto o qué? Te lo vuelvo a decir Que te has equivocado Que se ha cortado No No he cortado yo Que te has equivocado Joder No vuelvas a llamar Hombre Escúchame un momentito Pero tú para qué dices a Laura nada A ver ¿Eres tonto o qué? Escúchame ¿Qué es el número equivocado? Coño Pero escúchame un momentito Pero tú Alfredo ¿Para qué le dices nada? ¿Para qué? Pero vamos a ver Que yo no conozco a Alfredo Ni a Laura Ni a quien me estás diciendo ¿Eres tonto? ¿Estás sordo o qué? Pero escúchame un momentito Pero Paco ¿Por qué tiene que llamar a Laura? Atrévete Con Javier Cárdenas